Proponemos la valoración de Fernando Torres y para ello vamos a plantearlo como de la misma manera que hemos visto cómo se valora Cristiano Ronaldo. Aquí tenemos una página web en la cual podemos encontrar información y vamos a partir del punto de que para valorar a Fernando Torres aceptamos ya este tipo de variables cualitativas que en principio pues habremos definido con una serie de expertos. Son goles por partido, tarjetas, asistencia por partido, la edad, liderazgo y merchandising en el sentido de la capacidad que tiene de generar negocio el jugador. Y ahora ya lo que proponemos es que cada uno de los alumnos pues plantee qué jugadores utiliza como comparables teniendo en cuenta que esos jugadores comparables tienen que ser jugadores que se parezcan en su estilo de juego y en su forma de jugar sobre todo en su posición de juego al jugador que queremos valorar que en este caso es Fernando Torres y que además debemos de conocer el valor de su traspaso porque ha sido traspasado recientemente. Entonces ya definidas las variables y definidos los comparables pues lo primero que tendríamos que hacer es ponderar las variables y para ello utilizaríamos esta matriz de comparación pareada en la cual iríamos especificando las comparaciones pareadas entre cada uno de los elementos, de cada una de las variables y que después cuando tuviésemos ya llena la matriz pues yendo al archivo de programa de cálculo de HP pues calcularíamos veríamos si su ratio de consistencia es correcto y calcularíamos su vetro propio. Y después ya una vez definidas la importancia de las variables empezaríamos ya a ver la comparación de los jugadores con respecto a cada variable y como sabemos hay una serie de variables que son cuantitativas y otras que son cualitativas. Vamos a plantear también que como son normalmente jugadores que juegan tanto en las ligas nacionales como en las ligas de campeones pues que hayan intervenido en ambas ligas y aquí tenemos pues la información deberíamos de recoger la información de lo que han hecho esos jugadores en las ligas nacionales durante esta campaña tanto en la liga nacional como en la de campeones y en la campaña anterior tanto en la liga nacional como en la de campeones. Si una vez tuviésemos ya esto pues llegaríamos a hacer las transformaciones correspondientes tanto de las tarjetas como la suma y al final la suma de ambas campañas y de ambas campeonatos hasta llegar a la ponderación final en la cual llegaríamos ya a definir los goles por partido, las tarjetas, las asistencias por partido y la edad de cada jugador. Y si eso lo normalizamos tendríamos ya el vector propio correspondiente a las variables cuantitativas para cada caso, para cada variable. Una vez tuviésemos esto tendríamos que pasar a hacer las matrices de comparación pareada con respecto al liderazgo y con respecto al merchandising. Y ya con esto hecho ya tendríamos la información necesaria suficiente como para llegar ya a determinar el valor de Fernando Torres. Por un lado tendríamos la ponderación de las variables y por otro lado la ponderación de Fernando Torres y los comparables con respecto a cada una de las variables. El producto de ambas nos daría la ponderación final, esa ponderación final conociendo el traspaso de los comparables nos llevaría a calcular el ratio y finalmente ese ratio multiplicado por la ponderación final de Fernando Torres nos daría el valor de Fernando Torres. Es un ejercicio similar al que hemos hecho con Cristiano Ronaldo pero en este caso vamos a verlo ya a ver cada uno de los de los aquellos alumnos que lo hagan a qué resultado final se llega a ver si son resultados coincidentes o si hay importantes cambios o variaciones entre cada uno de los resultados. Con esto damos por finalizada esta presentación que lo que pretende es enseñar de una manera gráfica cómo llegar a definir el valor de Fernando Torres.